Bueno, en esta parte final de esta edición que estamos haciendo de Cartago, donde lo sacamos a la calle al programa, yo también quiero aprovechar de agradecer a la producción de nuestro humilde espacio, a Matías Esteves, que está ahí con la cámara, a Martín Mulali, que nos ayudó muchísimo también a conseguir las notas, también a Patricia Montenegro y a nuestros amigos Mariano González, a Juanse Villarreal, que también están presentes acompañándonos en este encuentro Yale. En realidad es clúster, Yale se llama así el encuentro técnico, ustedes saben que la mercadotecnia invade todo y hay que reaprenderse estos términos, pero se ha realizado también una parada, una demostración de repudio a este encuentro empresarial, que poco tiene que ver precisamente con el debate o las muestras de este supuesto nuevo amanecer que hay en el extractivismo en Argentina, sino precisamente un reacomodo para seguir haciendo negocios. Invitamos también a participar en nuestra charla a Peti Picciniani y a Gabriel Cherqui, de la comunidad Mapuche, teniendo en cuenta esto que nosotros hablamos mucho con Jorge al principio del programa, que nosotros que nos paramos en el imaginario latinoamericano, toda Latinoamérica está recorrida en este momento por la lucha de los pueblos originarios, despertando también a las sociedades civiles respecto a las nuevas fronteras del extractivismo. Bueno, si hoy tuvieras que resumirlo, Peti, ¿qué está pasando en este momento, Neuquén? Bueno, lo que está pasando es que se está profundizando todo este sistema colonizador de proyectos de muerte que traen a nuestros territorios, justamente territorios comunitarios, teniendo en cuenta que ya la extracción convencional ha producido un montón de contaminaciones y de muerte, y con el, digamos, no convencional, obviamente, se profundiza, justamente en territorios comunitarios de los pueblos indígenas en particular, teniendo en cuenta acá, la comunidad, la primera instalación de no convencional fue en una comunidad y tenemos ya la muerte de la Lamia en Lincopana, así que para nosotros es un proyecto de muerte, estamos como pueblos indígenas defendiendo la vida, no solamente la vida de personas, sino de la vida de todos los seres que existen en el territorio, que para nosotros son Neuén, son energía, son conocimiento, son la proyección de nuestra existencia como sociedad, y como sociedades, en el sentido de que aquí también estamos conviviendo con otras culturas que están hoy. Pero, bueno, este proyecto aquí adentro están reunidos quienes están a favor de la muerte, concretamente, ¿no? O sea, importándole nada lo que serían nuestras vidas, nuestras vidas, nuestra proyección, la proyección de nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, obviamente se profundiza todo este poder que hace más de 500 años ha llegado a territorio de los pueblos indígenas, ¿no? Gabriel, ¿te llama la atención que los medios de comunicación privados no han puesto ni un movilero o tal vez lo muestran como una anécdota y están todos trabajando adentro, acreditados? Lo que pasa es que este mercado del gas mueve todo, o sea, justamente, para nada nos llama la atención sabiendo de que en este momento se está... Todos los ojos están, como lo decías vos a un principio, están mirando a esta nueva tecnología o a este sistema que venden de que va a ser muy bonito y muy beneficiario para toda la humanidad. O sea, que para nada nos sorprende que no hayan estos movileros, ¿no? O sea, pero, bueno, quiero recalcar algo, mirá, yo vengo de la comunidad cachipaína y Loma de la Lata, vivo en el corazón de Loma de la Lata, ¿cierto? El yacimiento está dentro de nuestro territorio, gran parte del crecimiento dentro de una de las dos comunidades y bueno, y esto lo venimos sufriendo ya hace un par de años cuando se iniciaban las discusiones con Repsol en algún momento diciéndole que había contaminación y el gobierno neuquino, justamente Jorge Zapac, vino defendiéndolo todo el tiempo. Pasados los años, y habiendo mucha muerte dentro física y armoniosa de toda la naturaleza, con los años, la misma presidenta, el año pasado, o sea, hace un año y pico, termina privatizando, o sea, perdón, recuperando YPF, se lo expropía Repsol, ¿cierto? Con, o sea, algo que para ella era nuevo, o sea, uno de los ítems que se exponía en este momento era, es decir, la falta de inversión y el grave pasivo ambiental. 15 años veníamos diciendo eso nosotros, 15 años sufriendo las consecuencias, la represión, la cárcel, la persecución, y para nada es, para nada, era algo nuevo lo que ella decía, ¿cierto? La cosa es que nosotros seguimos procesados y el que permitió, que en este caso fue Guillermo Coco, el ministro de Energía, siendo ministro de Energía, era ministro de Medio Ambiente, el que permitió sigue libre ahí en este momento haciendo negocios con las petroleras, o sea, se repite lo de Julio Argentino Roca, por matarlo, por la matanza que hizo con los mapuches, le dieron el cargo de presidente después. En este caso, este tipo es exactamente lo mismo. Entonces, la comunidad siempre estuvo en la vereda de enfrente de ellos, nos habían invitado a este evento para estar ahí adentro, pero como sabían de que la posición nuestra era esta, y obviamente era esta, que íbamos a decir todo lo que estamos diciendo hoy, igualmente decidieron el día sábado, último momento, creyendo que no íbamos a poder venir, decidieron desistir de la invitación. Entonces, simplemente queremos decirle al gobierno neuquino, que mayormente es el que viene, o sea, tenemos una legislación que podría ser aplicable y que podría ser buena si se llena, están. Pero tenemos un ministro corrupto y un gobernador corrupto como el que tenemos en este momento, dentro de la provincia de Neuquén, que no le importa nada, solamente su campaña política y su bolsillo. Entonces, en contra de esa situación estamos. La gente, la humanidad necesita la energía. Siempre decimos, los recursos se pueden ocupar, pero no explotar. Estamos en contra de la explotación como hoy mismo, yo le ponía el otro día un ejemplo a un empresario, cuando me preguntaba esta situación, ¿ustedes están en contra de la explotación? Sí que estamos en contra de la explotación. Porque la explotación, si fuera de trabajo mismo, estamos en contra de la explotación de la persona del trabajo. Que se extraiga el recurso es una cosa, que se ocupe el recurso es una cosa. La palabra explotación para nada es alentable, para nada es vida, es muerte. Explotemos, explotemos, la palabra lo dice. Entonces, si en el momento que había convencional, había una explotación, nos imaginamos una sobreexplotación en este momento, ¿cierto?, dentro de nuestro territorio. ¿Y quién se está fijando en nosotros? En la humanidad, en el agua. ¿Quién se está fijando cómo va a ser el desarrollo de los hijos de nuestros hijos? Si no, nos están dejando recursos, y mucho menos con la contaminación del agua que han permitido este Estado, porque contaminar para este Estado neuquino, ¿cierto?, y calculo que el Nacional también ha sido un gran negocio, porque las empresas de remadeación eran a títulos personales de estos funcionarios, ¿no? La situación de las comunidades en este momento adentro, digamos, está relacionada directamente con la criminalización, la xenofobia y el racismo que también se impulsa de a gotas desde los medios de comunicación privados propulsados por las usinas del gobierno. ¿Cuáles son? Sobre todo porque en estos días que es noticia internacional lo que está pasando en Cabeabeco Pahue, esta movilización que hay por la posible erupción, pero también donde se desnudan un montón de situaciones que están relacionadas con los negocios incluso de las familias APAC. Obviamente, lo que no se cumple son las leyes. Nosotros tenemos leyes a favor internacional, nacional y provincial, los cuales no se están cumpliendo. De hecho, estamos, por ejemplo, con la ley 2660, que no se está poniendo en marcha. Son dos provincias, dos provincias que, obviamente, donde los gobiernos son tipos feudales, que no quieren poner en marcha una ley nacional que los obliga a poner, digamos, en funcionamiento y, sin embargo, no lo han hecho. O sea, digamos, el gobierno de esta provincia, del MPN, que hace ya, digamos, más de cinco décadas que están gobernando, lo que ha sucedido es que han hecho una situación hacia las comunidades de alguna manera, detenerlas en una situación de empobrecimiento para poder luego llevarles proyectos también de subsistencia o de marginación con los pequeños proyectos, digamos, que tienen que ver con el asistencialismo y no con la puesta en marcha de los derechos. O sea, nosotros no somos un pueblo pobre, somos un pueblo empobrecido que lo que está pasando es que se llevan los recursos, estos llamados recursos, que para nosotros son Nehuen, de los territorios y, sin embargo, a la comunidad la están dejando sin agua, no tienen espacio territorial de pastoreo y, obviamente, la situación de empobrecimiento es cada vez peor, o sea, y de achicamiento del territorio, ¿no? Porque ZAPAC que tanto dice que aquí se ha entregado título de propiedad de las comunidades es una terrible mentira, estamos en una situación, digamos, en lo legal que este gobierno tiene que revisar y, sin embargo, no lo quiere hacer y está favoreciendo a los empresarios mineros, petroleros y a sus amigos estancieros en contra de la proyección del pueblo mapuche. Entonces, nosotros acusamos a este gobierno de genocida. Digamos, todos estos proyectos son genocidas. No nos están eliminando solamente físicamente, sino culturalmente y espiritualmente. O sea, la situación del volcán Copahue tiene que ver con estos proyectos que traen a los territorios que no respetan las vidas y que, justamente, nosotros como pueblo mapuche empezamos a hacer una ceremonia en la base del Lanín, que es otro volcán que está siendo explotado con proyectos turísticos, obviamente, en coordinación con Nación y Provincia, con los municipios, y que nosotros como pueblo mapuche lo hacemos desde nuestra identidad y desde nuestro conocimiento, que la única manera que podemos, digamos, armonizarnos es, digamos, proyectarnos con el volcán, con su vida, y que se declare ese negüen, esa vida, como patrimonio del pueblo mapuche porque somos nosotros quienes podemos entrar en comunicación con esa fuerza para que no ocurra lo que está ocurriendo en el Copahue, por ejemplo. Y eso, estos huincas, estos explotadores, como dice la palabra, son ladrones del territorio, no lo van a entender nunca. Entonces, es un llamado de atención también a la sociedad no mapuche que defendamos la vida, defendamos el agua, defendamos todas las vidas porque de eso depende nuestra proyección como sociedad, como persona. Ese es el mensaje que estamos dando como pueblos indígenas, o sea, a nivel nacional, o sea, cómo se explica las muertes con el pueblo con, por ejemplo, si no es justamente que no se está mirando las vidas, sino se está mirando a toda la naturaleza para explotarla, dominarla, colonizarla, no importan las consecuencias. Y este es un llamado de atención justamente que estamos haciendo desde los pueblos indígenas desde hace muchos años. Y estamos, digamos, en una situación de extremo, digamos, en cuanto que la naturaleza ya no da más. Están llamando la atención de distinta manera, ¿no? El volcán en este momento está llamando la atención a ver si nos armonizamos. Pero justamente, si no nos unimos las sociedades, digamos, las organizaciones en lucha, los pueblos indígenas, el pueblo mapuche en particular, a ponernos en contra de estos proyectos, lo que pasa es que estos siguen avanzando porque tienen el poder económico y político a favor. Y, bueno, esa es la situación, ¿no? Para cerrar, Gabriela, hay muchos negocios del MPN, del clan gobernante, de las familias APAC. ¿Por dónde se vislumbra esta aprehensión y esta necesidad de mostrar esto cuanto antes y avanzar rápidamente, ¿no? Lo que pasa es que, teniendo en cuenta la situación de la renegociación que hubo a un principio de los yacimientos, desde el tiempo del MPN cuando se renegociaron las concesiones hasta el 2027, entra, obviamente, la codicia de este grupo de llevar adelante a costilla de lo que sea la explotación. Teniendo en cuenta esa situación, la comunidad ha visto los grandes negocios que tienen dentro de nuestro espacio, por ejemplo, cuando vienen las campañas políticas, ¿cierto? Son las mismas empresas que le hacen las campañas políticas a cambio de favores. Hay empresas que son ligadas sin ocultar, como CNS APAC, ¿cierto? Sin ocultar nada y las empresas que se denunciaron en determinado momento que eran de Guillermo Coco, las terminó vendiendo, todos lo sabemos, fue de público conocimiento, todas empresas de saneamiento. O sea, es muy sencillo entender esta situación. El ministro de Energía puede ser el ministro del Medio Ambiente cuando uno debería controlar al otro. O sea, es una cosa, es el único lugar del mundo, creo que sucede, es en Neuquén. Y la gente, y nosotros, y este Estado lo va permitiendo, o sea, de esta manera. Tenemos 400 inspectores controlando de que vos pagues la luz, que el kiosco tenga todo al día, que todo. y no hay un inspector en los yacimientos. No hay un inspector controlando lo que se está haciendo dentro de los yacimientos. Eso es algo preocupante porque hay una situación de descobertura total y una inseguridad total en base y en función de nuestras vidas y una apertura total a este gran negocio que le genera seguramente sus grandes negocios a ellos mismos. Y recalcar algo más, quería decir con relación a la ley 26.160 que el relevamiento territorial es algo que es una ley donde mandan a relevar nuestros territorios. El gobierno de Neuquén es uno a lo que se ha opuesto. ¿Y por qué el gobierno de Neuquén? Calculando de que la mayor cantidad de tierras de la provincia de Neuquén son de las familias Zapac. Es imposible que Jorge Zapac diga autoricemos o vamos a hacer el relevamiento porque debería devolvernos la gran parte de todas sus tierras que tiene dentro del territorio de Neuquén. Por otro lado, cada comunidad ha quedado con 6.800, 5.000, 3.000, 150 hectáreas. Es eso. Es un cuadro de una de las tantas estancias que él tiene. Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros sabiendo? Son estancias de él. Son las estancias de la familia Zapac. O sea, Nuno Zapac tiene estancias, Pipe Zapac tiene estancias, Jorge Zapac tiene estancias. Y si seguimos así, gran parte, y no estancias en cualquier lado, ¿cierto? No estancias en cualquier lado. Vamos al registro público de tierras y nos vamos a encontrar con toda esta situación. Entonces, es imposible que hoy quiera y entendemos porque cualquier tipo que ha hecho su negocio oscuro durante tantos años y que hoy que tengamos que hacer un relevamiento si esto es mío pero te lo tengo que devolver en determinado momento, no le conviene. Lo mismo sucede con el gas y el petróleo, ¿cierto? Cuando el control a un principio era por declaración jurada. Decían entre todos nos llevamos 10 barriles de petróleo pero se llevaban mil. Y así se fueron saqueando y robando todo. Y este gobierno lo permitió. Y así se fue contaminando todo porque mientras más cuando deja de ser ya en algún momento que las acciones de YPF o Repsol fueron cayendo o que lo demás fue decayendo hasta que apareció el gas no convencional, el único negocio que tenían era el saneamiento supuestamente y entre comillas. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos y decíamos se está derramando a tal lado tantos metros cúbicos, tanto petróleo, tanto gas. Y ellos decían sí, mañana lo vemos, pasado lo vemos. Y no entendíamos nunca. Claro, después terminamos entendiendo de que el contaminar era un gran negocio para ellos porque estaba atado a sus empresas de saneamiento. Y eso vino sucediendo hasta este momento donde hace un año y dos meses que la comunidad ha tenido paralizado todo lo que es la explotación dentro de su territorio y donde se está planteando el pronto saneamiento de nuestro espacio territorial ya sea desde las personas hasta las napas breáticas. Teniendo en cuenta que la fuente de agua más importante que tiene Neuquén son los lagos, los barriales, el mar y menuco. Y teniendo en cuenta que el yacimiento de Loma, la lata y Vaca Muerta está todo al margen de esos lagos. Entonces, mayor preocupación no solamente por nosotros, nosotros ya no tomamos agua de ahí, de nuestro lugar porque la misma justicia dictó en un amparo judicial que no se podía tomar más esa agua y nos proveen de agua envasada. O sea, si nosotros no podemos tomar más esa agua, la población de Neuquén y Veras del Río hacia abajo tampoco lo debería hacer si estamos en la misma agua. Entonces, en contra de esa situación estamos. Y si sabemos que había explotación y había contaminación y sigue estando la contaminación con el no convencional, perdón, con el convencional, con el no convencional significa una sobre explotación, o sea, una sobre contaminación. Y eso es lo que nos tiene preocupado y nos tiene aquí en pie. Les agradezco mucho el tiempo y la paciencia por acompañarnos. Nosotros rápidamente cerramos acá esta emisión especial de Cartago invitándolos a otra emisión la semana que viene por este canal con más de nuestro programa. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.